El lazo que mantuvo unidos a Mario Vargas Llosa y a Ana Belén antes de la llegada de Isabel Preissler. La reina de corazones no fue la única que puso sus ojos sobre el escritor peruano. Apuesto e intelectual, dos condimentos que harían derretir a cualquier mujer. Mario Vargas Llosa no sólo se ha posicionado como un célebre escritor de nuestros tiempos, sino también como el capataz de una camada de intelectuales seductores arranca corazones. Y si no, prestemos atención a su flamante acompañante de hace más de seis años, Isabel Preissler. Aunque, mejor dicho, hubo alguien que primero posó sus ojos sobre él, Ana Belén. Mario Vargas Llosa e Isabel Preissler confirmaron su romance en el año 2015, a tan sólo seis meses del fallecimiento de Miguel Boyer, el último y supuesto amor de la querida madre de Enrique Iglesias. Así como eligió al político para ser el reemplazo de Carlos Falcó, tocó el viejo mecanismo ahora implementado a Mario. La teoría del descarte o del amor. Desde el comienzo la relación entre ellos estuvo marcada por la polémica, gracias a las sombras que rondaron siempre a Isabel. Para Mario Vargas Llosa las cosas eran diferentes. No estaba acostumbrado a tanta exposición. Eso sí, tuvo su momento de joyas y fue gracias a Ana Belén que su nombre empezó a resonar en la crónica rosa. Sabemos la pasión que siente Ana Belén por la actuación y el arte en general. Su vida giró en torno al arte y la intelectualidad con dimentos presentes en la vida de Mario Vargas Llosa. El escritor y la intérprete cruzaron sus caminos en el año 2013 cuando Ana Belén prestó cuerpo y voz al personaje protagonista de la obra Cathy y el hipopótamo, escrita por el peruano. El estreno tuvo lugar en Naves del Español en Matadero y fue un verdadero éxito. Ginés García Millán, Eva Rufo y Jorge Basanta acompañaron a Ana Belén en el elenco conformado para dirigir la obra Magui Mira inspiradas en la clásica obra de Mario Vargas Llosa. Fue así como cruzaron caminos y desde allí surgió una increíble unión que continúa dando de que hablar hasta el día de hoy. Fue así como cruzaron caminos.